Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita tengo que estar Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala pues dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala pues dime que sí Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita tengo que estar Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala pues dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala pues dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala pues dime que sí, colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala pues dime que sí.